¿Qué tal mi gente? Bueno, después de ese último concierto en Galicia, por lo visto está usando las redes sociales de Anabel Dueña, Rocío Carrasco. No sabemos si es una práctica que a partir de ahora vaya a ser habitual, pero Anabel Dueña está subiendo post de Instagram, en los cuales hace referencia documental. Lo vamos a ver ahora, sin antes recordaros que reventemos el botoncito de las suscripciones, que para algo me parto los cuernos mirando las redes sociales para traeros el mejor de los contenidos. Y en este sentido os puedo enseñar lo siguiente, y es que apoyo a Rocío Carrasco, no sé qué, no sé cuánto, una serie de dígitos, ¿vale? Subió algo escrito, una especie de comunicado, y Anika Dueñas, Anabel Dueñas, pues por lo visto a su red social, en la cual la usa normalmente para un poco de influencer, de cómo va su día a día, para promocionar su musical de Rocío Jurado, pues sí que es verdad que es la primera vez que yo veo algo de esto. Es decir, que haga alusión o postee una publicación de otra persona, en este caso de un apoyo a Rocío Carrasco, y sobre todo ahora que ha terminado el documental y tal, no entiendo muy bien a qué viene esto ahora. ¿Es una forma de comunicarse con nosotros a partir de ahora, Rocío Carrasco, mediante el Instagram de Anabel Dueñas? Pues no lo sabemos. Mientras y mientras no os digo lo que dice. Esto quedará grabado para siempre en mi corazón, pienso y siento que Rocío Carrasco hizo muy bien, dando un paso adelante, hablando y documentando absolutamente todo de su vida, nos ha enseñado mucho a la sociedad. Es decir, que todavía hay personas en el mundo, es extraño, pero bueno, todavía hay en el mundo personas que creen que lo que dijo en el documental y lo que enseñó en base a unos documentos muy bien, todo hilado, perfecto, con la musiquita de fondo, esos documentos en los cuales aparecían cosas borrosas, en otras cosas no, esos extractos, que en ese extracto a lo mejor si decía algo interesante que fuera de contexto puede dar a entender otra cosa, en fin, eso no vale, no es lo que se hizo. Aparte que la sentencia ya habla por sí sola de que al final no hay indicio de que Antonio Aviflores fueron maltratados, con lo cual esto es repetir lo que ya sabéis, ¿no? Pero bueno, me ha resultado curioso que a partir de ahora me da la sensación que Rocío Carrasco, como no quiere tener redes sociales, pero está haciendo uso de la red social de su amiga Anabel Dueña para decir lo que ella querría postear en sus redes sociales, pero que como no puede, pues a partir de ahora parece ser que lo va a hacer por medio de Anabel Dueña y la verdad que me parece lamentable, aparte cuando ya está todo pasado, en fin. Pero bueno, si esto sirve para que comentemos, critiquemos y bueno, podamos comentar todo esto, pero bueno, llega tarde, llega tarde, llega tarde sus reacciones, llega tarde sus pensamientos, que de alguna manera cuando tú posteas algo de otra persona o retuiteas en Twitter, por ejemplo, algo es porque tú piensas lo mismo, ¿no? Yo no retuitearía algo que yo no pensara, ¿no? Entonces un poco aquí lo que está haciendo Anabel Dueña, está posteando lo que Rocío Carrasco le da permiso, evidentemente. Y no es que le dé permiso, es que habrá salido incluso de ella, ¿no? De oye, mira, me ha llegado esto, ¿qué hago? Ah, sí, 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 tú súbelo, súbelo. Se puede poner, ¿no? Pues tú súbelo, súbelo, que la gente lo lea. En fin, esta es una forma de comunicarse con nosotros mediante Anabel Dueña. ¿Qué os parece? Dejádmelo en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.